Música He visto que en la sala hay algunos niños y algunas niñas. Simba está dormido. Nunca pensé que iba a compartir este escenario. No estoy entusiasmada ni emocionada porque aquí haya mil personas, porque esta gente consiga hacer esto un sábado por la mañana, que no, que no, que no. No, que es por lo que hay ahí detrás. Están ahí. Y si hay alguien que no se lo imagina, por favor, por cierto, esa foto, por favor, para mandársela a mi hija. Esto ni en mis mejores sueños me lo hubiese imaginado. O sea que no sé si daros la gracia a vosotros, a la organización o a la casualidad, porque esto es la leche. A la casualidad, ¿verdad? A la casualidad, siempre es la casualidad. ¡Guau! La familia fábrica de las emociones. Emocionarnos por la mañana. Escuchar el silencio, porque nos acaban de decir que escuchar el silencio es fantástico. Y mirar con ojos de asombro, de impresión, lo que hay colgado en los techos de la tramoya. Que lo siento, pero no podéis pasar. Este es el privilegio. ¿A que lo habéis pensado? Está muerta de risa ahí en la esquina. ¿A que sí? Claro, ¿cuántos años? Ya, unos pocos de años yo llevo viniendo ahí al público y ahora he dado la vuelta por detrás. Luego ya, si queréis, os cuento qué pasó. Pero yo vine esta mañana a hablaros un poquito, hablaros un poquito para deciros que no sé hacer casi nada, que como madre me he equivocado cientos de millones de veces y como docente me sigo equivocando muchísimas veces. Ayer, ayer abrazaba a un niño en el cole y me decía, me han abrazado poco. Digo, ya la hemos liado. Y no sé si era porque no quería entrar a clase o porque quería realmente que lo abrazara más. Ahí está Juan Miguel, el dire de mi cole aquí en Madrid, del Colegio Arcadia. Y le decía yo después en una reunión a Juan Miguel, chicos, hacemos poco eficaces las reuniones. Y me decía él, no me da tiempo, me piden tantos abrazos por el pasillo, este otro. Esto es muy complicado. Pero yo quiero presentarles a Carlito. Ese es Carlito. Carlito es guay. Si yo digo que se puede querer amar a un hijo de uno a mil, ¿quiénes de la sala amáis mil? ¿Hay alguien que ama 999? Eso es alguien que ha tenido una mala noche. Seguro. Y tienes todo el permiso porque si has tenido una mala noche te puedes quedar en 999, cómo no. Pero incluso me atrevería a decir que amamos a mil uno. Pero bueno, ese es Carlito. Lo amo tanto, 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 que lo he metido en una lata. Lo tengo enlatado, cuidado, amado, súper protegido, ni que el viento lo toque. Ni que el viento lo toque. Carlitos se levanta a las 7 de la mañana. Quiero que le pongas cara a Carlitos. ¿Lo tienes tú, Carlitos? Se levanta a las 7... Bueno, he mentido. No se levanta. Lo levantan a las 7 de la mañana. Lo visten. Lo desayunan. Lo, lo, todo el rato lo. Lo, 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 lo pone en la mochila. Joder, mochila. Y no son grandes. ¿Qué llevan estos niños al cole? No lo entiendo. Bueno, pero además Carlitos tiene una suerte tremenda porque tiene una mamá y un papá que trabajan fuera de casa. Eso es una suerte. Y entonces va a un cole que es hiper chulisísimo el cole al que va. Que además tiene aula matinal. Qué suerte tiene Carlitos. Presionante. Y encima tiene la suerte de vivir en una ciudad cosmopolita multicultural como es Madrid. Eso significa cerca del cole. El concepto cerca lejos aquí, macho. Cómo lo lleváis, ¿no? Eso significa 45 minutos de M. M es 30, 40, 45. Anda, que tenéis pocas, ¿no? Vale. ¿Y cómo va Carlitos? Pues sentado en el coche. ¿Y cómo va? Protegido. Muy protegido. Hiper mega super atado. Impresionante. Y llega al cole. Y como tiene aula matinal, tempranito, lo reciben por la mañana. Es un cole fantástico. Certificación de calidad ISO 9002, FQM. Lo tiene todo. No se sabe lo que es, pero es la leche. Lo meten en el aula matinal. Digitalizado. El hiper mega cole digitalizado, bilingüe, trilingüe, con alemán, francés. Ni te imaginas lo que tiene, ¿no? Bueno, pues allí lo colocan por la mañana y le ponen una pantalla, porque bien, pantalla. Pero claro, con vuestra M es maravillosa. El muchacho ya ha llevado pantalla. Sí, ¿verdad? Porque no llora. No lloran los atascos, no protestan los atascos. Carlitos está en el aula matinal. Súper controlado. A menos cinco de la hora de entrada al cole suena el timbre. El timbre suena a Tercera Guerra Mundial. Sorpresa. Es para provocar la emoción. Sorpresa. Me colocan al Carlitos en fila. ¿Por qué? No se sabe, pero en fila. Bien, bien, bien. Muy controlado en un hipercole. Muy controlado. Carlitos entra a clase en fila. Me decía un nano de cuatro años. Entramos en fila, señor. Y yo decía, ¿por qué? Dice, porque mi maestra es muy lista. Digo, ¿qué le pasa a tu maestra? Dice, porque nos peleamos. Y en la fila me pone una mano en la cabeza y la otra en el de delante. Y entonces solo me queda un pie. Es una manera de controlar los conflictos. Y así el muchacho entra a clase y lo sientan. Bueno, bueno, bueno. El currículum de la Comunidad de Madrid. Los estándares. Las pruebas. Impresionante. Y además, el AMPA, la familia. Aquí no se puede dejar de dar nada. 527 temas. Y llega ese M hiperestructurado, macho. Que lo tenéis todos. Sois la caña. No les falta esto. No les falta nada. Lo tienen todos. Y lo tenemos todos. Bueno, todos apoyados en todos los sentidos. Y tú te lo compras todo. Y el muchacho pa, 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 pa hace. Bueno, Carlitos. Carlitos, ¿cómo está? La hora del recreo. La hora no ha terminado. No ha terminado. Y le dice la seño un ratico aquí del recreo. Que, por cierto, Carlitos lo desayunó su madre en casa. Tiene convenio con el ayuntamiento. Y lo ha desayunado otra vez el aula matinal. Y su madre, por si no había comido mucho, le metió un bocata tremendo con plátano y botellita. Botellita de lastimel. ¿Sabes que los muchachos le llaman botellita? Y el muchacho sale los 10 minutos que le quedan de recreo con las fichas sin hacer. Y dice, ¿qué hago con el plátano y el bocata? Pero hay un cartel, porque el patio es la leche para vivir emociones. El mundo del cemento. Hiper mega controlado, porque inspección ha dicho que ni un poquito de problema. Controlado. Dice, pues el bocata, como no me dejan utilizar pelotas, porque en el patio no se puede. Esto es que es de Buñuel, ¿verdad? Dice, pues el bocata mismo, claro, porque no me da tiempo. Esto es lo que me queda. Y suena el timbre otra vez y entro otra vez a clase y sigo, pa, pa, pa. Lo del silencio que va a ser que no. Pa, 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 corremos. A las una y media toca, toca el timbre otra vez y dice, Carlitos, tiene suerte, beca de comedor, come. ¿Y cómo es el comedor? La leche, controlado, monitores cada seis. No se puede ni tirar una albóndiga. Han descubierto que si le quitan la miga al pan y está despistado, a lo mejor mete algo allí. Pero, claro, lleva tres desayunos y encima con puré. Porque, además, dice la madre, mi Carlitos, en casa la verdura, no, no, no. En el cole, sí. Verdura y pescado en el cole, sí. Porque lo cuidamos todos. Y Carlitos, además, tiene por la tarde y tiene complementarias. Y el lunes, el lunes tiene inglés, el martes informática, el miércoles ajedrez, la gamificación. Y robótica. ¿Cómo tú que quieres a mí, a tu Carlitos, no le metes la gamificación, la robótica, el visual thinking, que eso no sé lo que es, pero termina en ING. Lo meto también. ¡Guaca! Y Carlitos tiene las deportivas por la tarde. Y terminamos a las cinco y dice, Carlitos, y ahora no, Carlitos, perdona, cariño. Escuela de idiomas conservatorio. Y tu padre, tu padre toda la vida ha querido ser del Real, del Atleti, no se sabe. A la escuela de fútbol también. Carlitos, a la escuela de fútbol. ¿Cómo va aquello? Hipercontrol, porque tenemos contratado un coach. Y a Carlitos. Las siete de la tarde, lo que queda de Carlitos, porque, claro, lo que queda de Carlitos, llega a casa y dice la madre Carlitos, los deberes. Flipa. La madre, da igual si la mamá y el papá son ingenieros, médicos, no sé qué, las tareas de la raíz cuadrada no pasamos ninguno de los que estamos en la sala. Y ya si te pregunto por la regla de Rufini, ya esto puede ser la releche. Ya cuando llega esto, dices, no te preocupes, hijo, yo he hecho un par de horas extraordinarias más en el trabajo y te pongo un profe particular. O sea, sí, 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 se ríen, sí, se ríen y los de arriba porque no os veo. Pero, vale, y a las nueve de la noche lo que queda ya, que no queda nada, porque yo no he visto ningún convenio de los trabajadores que permita 14 horas de trabajo ininterrumpido. Solamente los niños. Nadie defiende a los niños, nadie. Y a esa hora ya duchan a Carlito, lo cenan otra vez y lo acuestan y vuelta a empezar. ¿Y cómo está Carlito? Amado, protegido. Y ahora dice el papá que llega tarde de trabajar, me han dicho en gestionando hijos que tengo que jugar con él. Y entonces a las nueve y media el padre en traje dice, vamos a echar una de escondite en el salón. Esto, mal, mal, porque lo que queda ahí, imagínate. A ver, en serio. No, no. Dice el padre, yo juego mucho con mi... No, no. Buena gente, las personas que está ahí en la sala, sí, sí, sí. Sí, si no, no estabais aquí un sábado por la mañana, vamos. Sí, ¿qué estamos haciendo? No lo sé. O sea, no lo sé. ¿Preocupados por la educación en nuestros días? Mucho. Muchísimo. ¿Alguien le ha preguntado a Carlitos? Me da que no. Me da que nos lo estamos montando a nuestro rollo. Me da que hemos pensado lo que son nuestras expectativas, nuestras frustraciones y nuestras propias debilidades y las hemos proyectado todas sobre ese Carlitos que solo te quiere a ti, que solo te necesita a ti, que le están sobrando tres desayunos, cuatro sirenas, cinco patios de cemento y que solo necesita un poquito de cielo, un poquito de césped, que solo necesita ser escuchado, tocado, amado, llorado y reído contigo, se nos ha ido la cabeza, familia. Pero en todos los sentidos. Y resulta que somos educadores del siglo XXI, formados, digo en el siglo anterior porque no sé si es el XVI, el XVII, el XVIII, no lo sé, para trabajadores del XXII que no sabemos en qué van a trabajar. Y que resulta que ahora, que está tan súper de moda, que aquellos que hemos sido fracaso escolar, tengamos la oportunidad un sábado por la mañana de estar en el mismo escenario que la hechicera, esto es un puntazo. Yo fracaso, cómo me fliparía tener a mi tutora ahí delante. ¡Wow! Daría mi reino cuando me dijo no vales para nada. Sí, sí, me lo dijo a mí, se lo dijo a mi madre. No vales para nada. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Y qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Y ahora llega aquí mi Leo de mi alma y dice, y no quiere que las suyas sean felices. Es que si se me ocurre que sean felices, formato Carlito, no sé yo lo que estoy haciendo. Pero familia, estamos aquí para currar juntos, para seguir juntos. Mi inspiración, como muchas personas de la sala saben, es Tonuchi. Quiero volver a la esencia, quiero volver a mirar con ojos de niño. Decía nuestro ponente anterior, desde el amor más impresionante, agáchate, vete al suelo. Es que solo desde esta postura se mira a los ojos a un niño. Y sin embargo hacemos a mirar desde arriba a los niños y eso no vale, porque educar es un acto de amor. Y el acto de amor como tal, desde la más y mayor generosidad, envuelto en muchísimo egoísmo. Porque amar a un hijo es un acto de amor infinito, envuelto en un egoísmo tremendo. Porque esa mamá que tiene un bebé ahí en brazo, amoroso, lo que ella está sintiendo con ese bebé dormido sobre su hombro, no lo puede sentir nadie más de la sala nada más que ella. Y ahí hay mucho de ocitosina, claro que sí, porque es mucho más química de lo que pensamos. Pero eso lo siente ella. Y aunque lleve toda la noche sin dormir, eso es amor envuelto en egoísmo. Claro que sí, claro que sí. Pero amar es enseñar a volar mientras tú vuelas. Amar no es ni más ni menos que comprender la singularidad de cada uno de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y si comprendemos la singularidad, es cuidarlos de forma generosa e infinita, para permitir la realización de su ser, no la realización de mi ser. Y evidentemente, si yo tuviese en mi mano, que la tengo, la varita de Sauco, la de Dumbledore, esa que me dice, concedo todos los deseos, porque es la varita de mayor poder, la varita que arregla varitas, si yo tuviese eso, ¿qué desearía para mi hijo? Claro que sí, claro que quiero felicidad, pero quiero otra felicidad. Y esa otra felicidad viene por el desarrollo de una vivencia plena, por el desarrollo integral de las personas. Y para mí, para mis hijas, para vuestros hijos, para el futuro de la sociedad y también por egoísmo, porque yo quiero un planeta muchísimo mejor del que tengo. Hablaría de cuatro pilares fundamentales en la educación de Carlitos, que quitan y rompen con esa envoltura de estrés, de sobretrabajo, de sobreestimulación, que además decimos que es, porque estamos protegiendo y que no es real. Hay un pilar fundamental, que es el pilar físico, y que nuestro ponente anterior, de manera maravillosa, nos ha hablado del cuerpo. Hay que desayunar, sí, pero no tres veces, porque esté conveniado. Hay que pensar en el desayuno desde el silencio, desde la escucha, sin los medios de comunicación puestos y en un momento de compartir. El cuerpo empieza por la alimentación. Álvaro Bilbao hace una exposición maravillosa que vamos a escuchar. Seguro, claro que sí, cuidar el cuerpo, pero cuidar el cuerpo no es estar en 17 escuelas deportivas por la tarde con nuestros escolares. Cuidar el cuerpo es cuidarnos y cuidarlo también en la línea de reflexión y del silencio. Hay un segundo pilar fundamental, que es cuidar la cabeza. Y cuidar la cabeza, cuidar la cognición, cuidar la reflexión, no es meter conocimiento, no es conocimiento, es comprensión. Y la comprensión es la habilidad y la destreza para manejar la información y el conocimiento. Y esto lo tenemos que hacer, fundamentalmente no desde el dar, sino desde el escuchar. Y también veremos. Hay un tercer pilar, que es la trascendencia, educar a nuestros hijos con trascendencia. Lo que sucede hoy tiene una repercusión súper potente mañana. En la vida de Carlitos, que os he contado, no existe trascendencia. Simplemente existe pasar el momento para que de lunes lleguemos a martes y de martes lleguemos a miércoles. Esto no es el ser humano. Esto podría pasarle a cualquier otro elemento o ser vivo de la creación. No, la trascendencia es lo que hago hoy. Tiene una repercusión para mañana. Y si esto lo hacemos por la meditación, por la reflexión, por la oración o simplemente por la toma de conciencia de la actividad del momento, la conciencia plena, el estar en su sitio, sabiendo que lo que hago ahora tiene una repercusión luego. Y, por supuesto, el cuarto pilar o el primero serían las emociones. ¿Qué es de lo que va esto? Y la familia es la fábrica de las emociones. Una fábrica de las emociones que tiene dos vías de trabajo fundamentales. Por una parte, el afecto, el entrenamiento del afecto, la alfabetización emocional, la conciencia emocional y la socialización emocional. Y, por otra parte, una educación afectiva, una educación amorosa y una educación incondicional. Elementos básicos para educar en esas emociones. Lo primero es, no hay emociones positivas ni emociones negativas. Todas las emociones son necesarias. Por eso mi colega dice, Mar no quiere la felicidad de sus hijas. Es que si yo quisiera felicidad, que es un sentimiento, no es una emoción, que se arraiga en la alegría, yo querría evitar todas las emociones de mis hijas y no es real. Yo quiero que mis hijas, yo quiero que Mar y Elena sepan llorar, sepan reír, sepan enfadarse, sepan manejar la ira, pero sepan sentir la ira. Yo quiero que mis hijas sientan asco, yo quiero que mis hijas sientan miedo, porque si mis hijas no sienten la totalidad de las emociones, no podrán tener una vida plena. Por eso no puedo meterlas en una lata o por eso no puedo sobreprotegerlas. Hoy, esta mañana, no voy a hablar ni de sentimientos, ni de valores, ni de actitudes. Exclusivamente de emociones. Tenemos el tiempo que tenemos. En esa estructura exclusiva de emociones, necesito comentar desde diferentes modelos y con diferentes apoyos, desde la neuropsicología, decir que no son seis las plataformas emocionales básicas, que hablamos de diez plataformas emocionales básicas, que las emociones no son ni buenas ni malas, yo me atrevería a decir que ni siquiera agradables o desagradables, que depende del momento en el que las estamos sintiendo. Y que desde ese punto de vista, mi colega Aguado, sí que las estructuras en agradables y desagradables, y yo por respeto lo cito así, pero para mí ni siquiera son agradables y desagradables. Es decir, quiero que mi hija sienta tristeza, claro que sí. Mi hija se sentirá mal sintiendo tristeza. Si mi hija, después de perder a un ser querido, no siente tristeza, mi hija es psicópata. Por tanto, se sentirá bien sintiendo tristeza. Es decir, necesitamos aprender a sentir qué sentir, y sobre todo, a determinar con qué intensidad lo sentimos. Es decir, el mundo emocional es como la radio. Tú tienes un dial que conectas en una emoción, en el momento oportuno, en el sitio oportuno. No estaría bien que conectara mi dial de la radio en un rock duro en este momento. No tendría ningún sentido. Sería un dial inoportuno. Yo puedo conectar el dial oportuno en el momento oportuno. Pero además tengo otro mando, otro botón, con el que le doy intensidad. Necesitamos encontrar la emoción oportuna en el contexto oportuno con la intensidad oportuna. Esa es la clave del desarrollo, del desarrollo a la totalidad. Y jugamos aquí con diez emociones. La primera de ellas es el miedo. Dejen que sus hijos filtren con el miedo. Es interesante sentir miedo a lo desconocido. Y el miedo es el que nos permite estar vivos. El miedo es el que no nos permite poner el coche a 250 y matarnos. El miedo es el que nos permite tener prudencia. Es por eso que necesitamos, desde la familia, colocar límites para gestionar el miedo. El límite de la familia, los adultos, se lo ponemos a los niños, con la simple intención de hacer que ellos y ellas lo rompan con prudencia. Y cuando el límite se rompe con prudencia, aprendo a vivir, aprendo a conquistar el mundo. Entrenar la prudencia viene de mano del límite. Y los límites son tremendamente necesarios. El miedo me pone alerta frente a la amenaza. Si nuestros hijos no sintieran miedo, entrarían en todo tipo de barbaridades, igual que nosotras y nosotros los adultos. El miedo no es malo. No volvemos a decir a nuestros hijos, cariño, no tengas miedo. Sí, por supuesto, tú ten lo que tú quieras tener, tú ten lo que tú creas que quieras tener. Es más, tú como adulto, cuéntale a tu hijo, cuéntale a tu hija, cuándo sientes miedo y por qué. Y en qué situaciones el miedo te ayudó. El miedo, desde el diálogo oportuno con la intensidad oportuna, nos salva la vida. Evidentemente, la rabia, el enfado, la ira. Claro que sí, claro que es necesario tener enfado cuando las cosas no salen bien. Y ese enfado necesitamos atender a controlarlo, necesitamos aprenderlo. Y eso consiste en regular la energía. Si yo quiero llegar hasta allí, y para llegar hasta allí tengo que superar selectividad, y en selectividad tengo una asignatura súper tremendamente difícil con un profe súper tremendamente malo, mi enfado me dirá, pues puedo y tiro hacia adelante. El enfado me da energía para conseguir elementos fundamentales en nuestra vida, retos en nuestra vida. El enfado nos lleva a poder salvar los obstáculos. Por supuesto, la sorpresa. Y tenemos que provocar en la educación de nuestros hijos que no pierdan el proceso de sorpresa. Es decir, mi corazón se ha acelerado a mis 50 años gastados cuando he entrado ahí detrás y he visto colgado en el techo todo lo que he visto. Es que si yo no me sorprendo ahí dentro, mi sangre es de horchata. Eso significa provocar la sensibilidad y la permeabilidad en la totalidad de los sentidos de nuestros hijos y de nuestra hija. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Provocar la sorpresa. La sorpresa es una emoción bisagra que me va a permitir cambiar de emoción a emoción. Y, por supuesto, la culpa. La culpa no estaba recogida en los protocolos de emociones básicas, ni del modelo de Sálobe, ni del modelo de Goleman, ni de mis queridísimos colegas Vizquerra o el propio Pablo Fernández Berrocal. Recogemos la culpa. La culpa está ubicada, está ubicada en glutamato y es un juego que me da paso de la noradrenalina hacia la dopamina. La culpa funcional no es positiva, pero estaríamos hablando de valores. Sin embargo, la culpa que me lleva la plataforma de acción de la reparación es la clave para entender que el error es una oportunidad. Cuando nosotros planteamos a nuestros hijos que deben actuar para el acierto, entiendo que esto no sería lo correcto. Planteemos a nuestros hijos que deben actuar para el error, para la resiliencia, para el fracaso. Y cuando aprendes del error y del fracaso, evidentemente, podemos seguir adelante. El error como oportunidad y eso es un entrenamiento para poder reparar. Por eso, la culpa como emoción es necesario también entenderla y trabajarla en casa. Y, cómo no, la tristeza. Mirad, la tristeza llevado a sentimientos sería un desastre porque entraría en procesos de depresión. Pero, dicho muy rápidamente, la tristeza es la única emoción que deja cao nuestra conexión límbico-neocortes porque no hay intervención química. Por eso yo llamo a la tristeza como la emoción que resetea el cerebro. Es decir, imagináis vuestro ordenador con 200 ventanas abiertas al mismo tiempo y se peta, ¿verdad? ¿Y qué haces? Reseteo. Pues eso es la tristeza. Parar. Parar porque no hay actividad química para volver a empezar. Eso es como cuando tú estás en tu curro por la mañana y necesitas tres minutos en el baño sin necesidad fisiológica, pero para estar con la puerta cerrada. Eso es resetear. Y la tristeza es necesaria para resetear también y empezar de nuevo. ¿Cómo no el asco? El asco es necesario porque necesitamos rechazar lo nocivo. Aprender a elegir. ¿Fumo? No fumo. ¿Alcohol? No alcohol. ¿Eh? ¿Eh? Desde el asco. Esto solo se puede hacer desde el asco. ¿Por qué? Porque la plataforma de acción del asco es el rechazo, es la aversión. Por eso el asco es la emoción cerrada. Pónganse un momento en asco. Cerrado. La mejor manera de entender el asco es una chica a las tres de la mañana en un garito de copas en el baño haciéndose pipí y no puede. Está cerrado todo. Todos los orificios absolutamente de nuestro cuerpo están cerrados. Cuando esto lo hace el cerebro, yo rechazo todo lo demás, por más necesidad que tenga. Por eso necesitamos entrenar el asco. Y por supuestísimo la curiosidad. La curiosidad nos salvará a la humanidad, nos salvará el planeta Tierra, porque es curiosidad ante lo nuevo. Es por eso que en el modelo de educación papás-mamás necesitamos ayuda. Necesitamos mucha ayuda para que cuando un nano llegue a casa por las tardes, no le pregunten qué ha aprendido, pregúntenle qué se ha preguntado. No repitan la misma historia después, sino provoquen que el objetivo de la escuela y el objetivo de la educación del siglo XXI no es aprender a contestar, es aprender a preguntar. Enseñarnos consecuencias. Enseñamos sistemáticamente consecuencias. Cuando lo que debemos trabajar con nuestros hijos es preguntarnos por las causas, porque preguntarnos por las causas es provocar la curiosidad para resolver siempre. Y cómo no, en octavo lugar, la admiración. Lo de los lugares no es importante. La admiración es ¡guau! La admiración es la actitud contemplativa del silencio que nos comentaba antes. No se puede orar, no se puede meditar si no se hace en admiración. En bajada, en calma, en admiración. Y aquí tengo que decir que nuestros hijos no aprenden nada de lo que les enseñamos, nos aprenden a nosotros. Y para que nos aprendan a nosotros, nos ubicamos como referentes. En esa estructura, puesto que educar es amar, nos admiran, nos aprenden. Y te aprenden porque te aman. Y te aman porque te admiran. Y cuando te admiran, te contemplan. Y solo necesitan que tú no los mires, sino que los admires. Toda esta estructura es la que nos lleva realmente a la educación. Por supuesto, la seguridad. Seguridad para arriesgar, seguridad para equivocarse. Seguridad porque suspender, porque equivocarse no pasa nada. Es una nueva oportunidad para empezar. Seguridad para aprender y crecer. Seguridad para dar nuevas oportunidades. No pasa nada. Estamos aquí. Y estoy aquí, a tu espalda, para contenerte. Pase lo que pase. Siempre. Porque te quiero por quien eres y no te quiero por lo que haces. Todo esto, sazónenlo de un piquito de alegría. Alegría haciendo. Queda terminantemente prohibido acostarse ninguna noche en casa con sus hijos e hijas, sin haberse reído al menos cinco veces con ruido. Así que si son menos diez, tienes que dormirte a las nueve, llevas tres, te quedan dos. Esto es lo que hay. En formato rapidito. Disfrutar del momento. Aprender a felicitar y que te feliciten. Aprender a disfrutar del logro conseguido. Lógicamente también. Y todo esto, ¿cómo? En casa. Porque en casa lo que vamos a provocar para que se dé esa educación afectiva y del afecto es curiosidad, admiración, seguridad y alegría. Aquí no sale nada por casualidad. Esto es que es muy divertido. Por eso la fábrica de las emociones se da justo en casa. Y en casa es donde se ama. Amar es dar permiso. Pero es dar permiso de entrar. Claro que sí. Pero de ser y de crecer. Es dar permiso para tener experiencias. Eso es amar. Y el permiso viene del modelo. De lo que nos aprenden. Amar es cuidar que el otro se pueda realizar por quien es. Y no por lo que tú quieres que sea. El verbo amar no admite imperativo. Dice Daniel Penac que el verbo leer tampoco. Dice Tonucci que el verbo jugar tampoco. Y dice Ferran Adrià que el verbo cocinar tampoco. Es decir, todos los genios dicen que las cosas importantes no admiten imperativo. El verbo educar a tus hijos tampoco. Es sin imperativo. Es con calma. Es con tranquilidad. Porque el amor es confianza. Es decirle a tu hijo, sin utilizar en ocasiones la palabra, que yo creo en ti y que creer en ti es que quiero que seas lo que tú quieras ser. Porque yo creo en ti y creer es crear y eso es educar. Porque te quiero por quien eres y no por lo que haces. Solo desde esta premisa donde vamos a generar estructuras de emociones, tenemos la opción de generar un vínculo. Cuando existe vínculo como en Avatar, todo queda totalmente definido. Y tus hijos no te salen mal, chico. No. Mírate al espejo. Y no hay vuelta atrás. El talento realmente dicen por ahí que es un buen uso de la inteligencia. Te ha llegado un tesoro tremendo a casa. Normalmente llega como un pegote de unos tres kilos. Que lo cambia absolutamente todo. Y que cuando tú lo miras por primera vez, sueñas. El verdadero peligro de los sueños es que se cumplen. Pero los sueñas, ingeniero. Los sueñas, premio Nobel. Los sueñas, los sueñas, los sueñas. Hay quien dice, a veces con bastante hipocresía, lo sueño buena persona. Ya. Debajo de un puente. No. Soñamos. Claro que soñamos. Y soñamos porque los amamos. Dicen por ahí también que ese pegote de tres kilos viene con una partida de cartas. Y dicen también que no gana la partida el que tiene mejores cartas. Yo me atrevo a decir, no demasiado lo decimos, y sé que Álvaro me apoya y sé que es verdad. Que gana la partida no el que tiene las mejores cartas, sino el que mejor las juega. Pero yo me atrevería a decir hoy que también, jugando una buena partida desde tus referentes, puedes cambiar incluso el valor de las cartas. Esto es muy potente, familia. Claro, que se lo estoy diciendo a casi mil personas que hipotecan su sábado por la mañana. Qué bobería. Has venido aquí para conquistar a otro tu mamá y papá que no ha venido. Si no, no llegamos a ninguna parte, porque los que estáis aquí no lo necesitáis. Cómo ganarnos en esta fábrica a nuestros hijos y a nuestras hijas, otorgándoles un rol activo dentro de casa. Mesa, silla, espacio, mesa en la cena de Navidad. Es que cenamos muy tarde y a mí qué. Es que no les gusta la comida, que no coman. Lo importante de esa noche es un rol, no es que coman. No es que ellos cenan primero y nos los quitamos. No haberlo tenido. Validación de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Los niños y las niñas, si es que con esto lo arreglábamos todos, tienen derecho al juego, artículo 31, tienen derecho a la participación, tienen derecho a la opinión. No haberlos tenido. Es que opinan en lo que tienen. Y además a ser protagonista. Para ello ponte en su lugar, piensa como él piensa, mira como él mira y aprende de él. Y cuando quieras saber lo que está viendo, mírate al espejo porque casi siempre te está mirando a ti, aunque tú no te lo creas. Casi siempre te mira a ti. Escúchame, dicen los niños. Sonríeme, dicen los niños. Dime que me quieres. Si él lo sabe ya, pero díceselo. Eso dicen los nanos. Señor, díceselo. Colócale normas, hábitos, normas, hábitos. No culpes a otro. Solo culpa a otro el cobarde. El cole que culpa a la familia que lo cierren. Y la familia que culpa al cole que la cierren también. Consiste en asumir nuestras responsabilidades. La calidad de mi vida depende de la calidad de mis pensamientos y mis pensamientos dependen de la plataforma emocional desde la que los emito. Culpar a otros es de cobardes y el mundo no está lleno de gente que se equivoca. Está lleno de cobardes que no lo intentan. Lo ha dicho muy bien el ponente anterior. Señor, enséñame a esperar, enséñame a esperar, pensemos juntos nuestro tiempo. Llega Navidad, pensar juntos, lo vamos a llevar, lo vamos a hacer. No, 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 piensa juntos. Porque el nano, tu hijo, que a lo mejor esta mañana todavía no te lo puede decir, ya te lo digo yo. ¿Sabes lo que te dice, mamá, cada mañana? Confío en ti, te quiero y quiero darte las gracias por dejarme existir. Eso es lo que te dice cada día. Porque nuestros hijos son cometas, familia. Te pasas la vida intentando hacerlas volar. Corres tras ellas hasta quedarte sin aliento. Caen al suelo, chocan con los tejados. Tú las remiendas, las consuelas, las ajustas y les enseñas. Y les das otra oportunidad y empiezas de cero. Y lloras y padeces y sufres. Y observas como el viento las mece. Y les aseguras que algún día podrán volar. Finalmente vuelan, necesitan más hilo. Y tú sueltas más y más. Y sabes que muy pronto la bella criatura se desprenderá de la cuerda de salvamento que la ata y se elevará por los aires, como se espera que haga. Libre y sola. Entonces, te das cuenta de que has hecho bien tu trabajo. No es fácil. Esto supone muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero entonces, te das cuenta de que has hecho bien tu trabajo. A mí me gustaría regalaros realmente el poder, la seguridad de que todo esto va a salir bien. Me gustaría regalaros la capa de la invisibilidad de Howard, para que te tapes y observes muy de cerca, sin ser visto, como tus hijos crecen. Me gustaría regalarte la varita de Sauco de Dumbledore, la varita de mayor poder, la que lo arregla todo, 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 para que le otorgues a tus hijos y a tus hijas la seguridad absoluta de que siempre estarás con ellos. Y me gustaría regalarte también la piedra de la vida, porque tu vida deja de ser tu vida y pasa a otras vidas. Mi vida es importante por la trascendencia. Tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. La mayoría de las personas que estáis en la sala tenéis un hijo y tu vida pasa a otras vidas. Por eso, para ser fiel al tiempo y cerrar, yo quiero terminar con una leyenda que a mí siempre me tocó el corazón. Y que creo que esta noche, cuando veas a tu hijo o a tu hija dormida, te agradeceré muchísimo que nos recuerdes durante unos segundos a la leyenda y a mí. Y es que cuenta una leyenda con todo lo que las leyendas tienen de verdad y todo lo que las leyendas tienen de mentira. Dicen que es una leyenda judía, hay quien dice que no, que es de origen árabe, hay quien dice que no, me da igual, me da igual de dónde viene. Lo que sí sé es que tú la puedes reinventar para poner cara de tu hijo o de tu hija. Pues cuenta que había un señor que vivía en la vieja Alejandría. Aquel señor tenía un sueño. Soñaba con tener una casa, casa, una casa preciosa, una casa que tuviese un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Era su sueño. Trabajaba todos los días de sol a sol por conseguir su sueño. Y un día se dio cuenta de que lo había conseguido. Tenía su casa, su patio, su pozo, su higuera y su reloj de sol. Su sueño se había construido tal cual él lo había soñado. Fue perfecto la mañana que al levantarse vio su sueño conseguido. Lo disfrutó, pero lo disfrutó muy poco porque a la mañana siguiente cuando se levantó, su patio, su pozo, su higuera, su casa, su reloj de sol no le parecían tan bonitos. Y lo peor fue a la siguiente y a la siguiente porque cada mañana le parecían muchísimo más feos. ¿Y saben ustedes por qué? Porque había entrado en el círculo del 99. Si no saben lo que es, cuando salgan de aquí lo buscan. Cada noche tenía otro sueño y cuando uno tiene un sueño, el sueño anterior ya no te sirve. Aquel señor soñaba que en la vieja Alejandría, en el gran templo, dentro del muro más oscuro, había un tesoro escondido y él pensó, ¿cómo puedo dejar mi casa, mi patio, mi pozo, mi higuera, mi reloj de sol para irme a buscar un sueño? Pero no pudo más. Se levantó, cargó lo imprescindible en su mula y se fue hasta la gran ciudad y allí hasta el gran templo. Un largo viaje, un largo y duro viaje. Al llegar esperó que cayera la noche porque sabía que si entraba en el templo de día, los guardianes lo apresarían y aquello significaría su ejecución inmediata. Cayó la noche, ató la mula y entró. Pasó el primer muro, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, justo cuando sus dedos rozaban la piedra más oscura del último muro, llegaron los guardianes y lo apresaron. Viejo loco. Lo llevaban directamente hacia su ejecución cuando el rey, que debía aquella noche estar aburrido, lo mandó a llamar a su presencia, entráiganlo, quiero saber por qué ese viejo loco ha entrado en mi templo de noche. Él, que sabía tener todo perdido, con la cabeza gacha, se postró delante del rey y cuando el rey le preguntó, él le dijo, mi rey, entré en su templo porque tenía un sueño. Tenías un sueño ni tenías un sueño, realmente estás loco. No sabes que no se puede tener sueño en 2017. ¿Por qué has hecho esta locura? ¿Qué soñabas? Mi rey, soñaba que detrás de la piedra más oscura del último muro de tu templo había un tesoro escondido. El rey se echó a reír y le dijo, mira, realmente estás loco, pero hoy, este día de diciembre, también en gestionando hijos que son generosos y yo somos, vamos a ser, porque yo soy el rey, muy generosos. Te voy a dar una gran lección y te voy a perdonar la vida. Mira, yo soy el rey. Llevo mucho tiempo soñando que en la vieja Alejandría existe la casa de un labriego, una preciosa casa, una casa que tiene un patio, un pozo, una higuera y un reloj de sol. Hace mucho tiempo que llevo soñando que 30 grados sudoeste, sobre el pozo y la higuera, hay un tesoro escondido. ¿Tú crees que yo que soy el rey? Yo voy a dejar mi trono para irme a buscar un tesoro. Estaría loco. Pero solo espero que esto te haya servido de una gran lección. Y hoy, que estamos generosos, te perdono la vida. Vete. Nuestro amigo el labriego, con una sonrisa de oreja a oreja, cogió su mula y volvió a casa. Y excavó. Y allí, 30 grados sudoeste entre el pozo y la higuera, a dos metros de profundidad, estaba una gran arqueta de plata llena de monedas de oro. Pero, familia, yo soy el rey. Hace muchos días, en la ciudad de la Alhambra, que vengo soñando. Y vengo soñando que un día subiré al escenario de Simba. Ahí. Y ahí vengo soñando que enfrente, que no es enfrente y que es al lado, tendré un montón de mamás y de papás que buscan su tesoro. Y vengo soñando que el tesoro no está aquí. Que vuelvan a casa. Que miren y busquen en los ojos, en las manos, en la sonrisa y en el corazón de su niño y de su niña. Porque el tesoro, exclusivamente, lo podemos encontrar ahí, en nuestro hijo. Gracias. Gracias. Gracias.